Las 7, las 6 en Canarias, el día de la Virgen de Fátima. El 13 de mayo la Virgen María, bajo de los cielos, acoba de iría. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto, cuando en España había religión, es decir, cuando había una iglesia respetada y respetable, pues se cantaba en las... Pero ahora... Encontrar a un cura que se sepa el catecismo, no, ya digo, el Evangelio es un milagro. En fin, felicidades a todas las Fátimas que se confunden con la Fátima islamista, que no es la misma que la Fátima de Portugal. Bueno, pero hoy va a llover en el norte, como de costumbre, también en las últimas fechas, y cielos sorrasos o despejados en el resto de España, 27 grados, temperatura, en fin, preveraniega, tranquilos, que falta la Feria Libro y San Isidro. O sea, ya lloverá y nevará. Si hace falta nevará. La máxima nacional, Córdoba, 33 grados. Y la mínima, bastante alta, 7 grados, en León. Bueno, hoy, como pasa siempre, necesitamos entender lo que nos pasa. Que lo grave de lo que pasa en España es que muchos no se quieren enterar de lo que nos pasa. Bien, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que Sánchez ha hecho ingobernable también Cataluña. A cambio de que el gobierno en Madrid ha hecho imposible un gobierno de izquierdas, que sería la repetición del que en tiempos de Maragall ya engañó a la gente. De ahí sale Ciudadanos cuando ven que Maragall es tan nacionalista como Puyol. Porque necesitaron mucho tiempo, ¿eh? O sea, Carreras todavía estuvo dos años retrasando lo de Ciudadanos, que ayer falleció, no de muerte natural, sino de muerte bien ganada, de muerte súbita, después de haber estropeado la alianza con el PP, es decir, Carrizosa, ha tenido un final verdaderamente lamentable. Pero lamentable, lamentable. Bueno, huyeron de Cataluña, se largaron, dejaron aquello, y se dice pronto que en menos de una década el partido más votado haya desaparecido. Pero al final, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí el agente más joven, Dani Muñoz, que es más joven, cree que es posible un gobierno de izquierdas. Imposible. ¿Por qué? Porque Esquerra ha salido despedazada. Ya cuando ayer el NEM Barbut, o sea, el aragonés, dijo, pasamos a la oposición, es a la oposición en general, probablemente la demás de la oposición se vaya al paro esta semana, y Jonqueras, a ver cómo están los jueces, a ver si su inhabilitación caduca, y entonces se puede presentar en lo que sería ya un frente separado. Si Jonqueras no puede presentarse, no es descartable que en las próximas elecciones catalanas, que serán a la vuelta del verano, porque no hay posibilidad ninguna de formar gobierno, y ahora les explico, ninguna. O sea, ¿podría haber alguna? No, no, ninguna. Ninguna. ¿Por qué? Puede haber un gobierno de izquierdas. Podría haber socialista, comunista, separatista con la Esquerra. No lo habrá porque la Esquerra ha salido del abrazo del oso Sánchez, hecha, bueno, fosfatina. Podría haber un gobierno constitucionalista, como dicen algunos, porque no lo dicen español, sería lo más correcto. Tampoco, porque el PSC no lo es. Y si el PSC no lo es, dice que ha ganado gracias a la política de Sánchez, que consiste en entregarle el poder a Puigdemont, que es el más separatista de los separatistas, evidentemente eso no se va a producir, aparte de que hay elecciones europeas, y dada la ingobernabilidad de Cataluña, ni el más tonto del PP, que los hay, ni el más tonto de Vox, que alguno queda, bueno, aparte de los que se dedican a otros ámbitos, en la Crónica Rosa, que yo estoy atónito, con todo lo que está... Madre mía, ahora entiendo lo de la crisis de la natalidad en España, se han puesto a repoblarlo directamente, qué afición, qué, qué, bueno, dejémoslo, pero no perdamos la sonrisa, porque esto va a alargarse, el amargo trámite se alargará. ¿Por qué no va a haber? Ya digo, pues porque al final Sánchez, para ser presidente, ha elegido, o se ha visto obligado a elegir, o ha querido elegir, con tal de no dejar el poder al partido más votado, que es el PP, bueno, pues se ha elegido ponerse en manos de Puigdemont. Puigdemont, que no es el tonto, que yo reconozco que yo creía, que lo veía con esa fregona en la cabeza, y pensaba que era, su pueblo lo llama el pastelero loco, pensé que era más que loco tonto, de tonto nada, de tonto no tiene un pelo. ¿Qué es lo que se dijo ayer? Ayer, ayer Illa dijo que hable la lengua que hable alguien en Cataluña, será parte de su futuro, como no tiene ningún futuro, quiere decir que seguirá la persecución del español, y los hablantes en español. La gestión de la Generalidad ha sido verdaderamente lamentable, y Oscar Puente, que en teoría es algo responsable de cercanías, ahora ya todo el mundo se ha puesto en catalán, y lo mismo que dicen Chirona, y Lleida dicen Rodalías, que es otra sandez, es cercanías. Pero eso, digamos que amenizó un poco, y demostró la pésima gestión del nacionalismo, allí donde gobierna. Sucede igual en el País Vasco. Tanto presumir de PNV, partido de gestión, son una absoluta calamidad, además de corruptos, claro. Pero el problema de fondo, ¿cuál es? Que Cataluña es ingobernable, y España también. Es imposible. O sea, no puedes formar un gobierno de izquierdas, no puedes formar un gobierno español, pues no puedes formar gobierno. ¿Por qué? Porque no hay votos. La gente está muy contenta, el separatismo ha perdido, bueno, ha perdido, ha perdido, después de que Sánchez se haya hecho más separatista, o igual de separatista que Puigdemont. Así, en fin, eso no es mucha derrota. Pero a las izquierdas, salvo al PSC, les ha ido muy mal, mal a los comunes, y eso, que han hecho desaparecer a Yolanda de campaña, aún así han bajado, pero sobre todo porque la izquierda, partido fundamental, en el golpe del 17, recuerden que fue la que le obligó a proclamar la República a Puigdemont, que no quería, le daba miedo, la proclamó, ¿cuánto fueron? 17 segundos, o 7 segundos, unos 17 segundos. Esa es un poco más, fue una red, y ahí se quedó. Pero fue la izquierda, el partido verdaderamente, radicalmente separatista, y un seredero de convergencia, antes no lo era, luego ya con más se descaró, etcétera, pero para tapar la corrupción. Pero su base, tradicionalmente, no era tan radical. ¿Qué significa esto? Que en Cataluña lo que vende es el radicalismo, porque viven en un estado de enajenación sentimental, xenófoba, racista, etcétera, y por supuesto, pues es como el Barça, viven en Narnia, son el mejor equipo del mundo, inventó el fútbol, y además, cada día gana más ligas, o sea, es una cosa que todo el mundo lo sabe. A más de corromper la liga, Negreira se llama Sánchez, insisto en lo del Barça, porque el Barça es el mejor escaparate de la Cataluña real. O sea, una Cataluña que vive en una ensoñación permanente, que se inventa una realidad que le conviene, y que ese invento le lleva a tropezar con la realidad real. ¿De qué te sirve una victoria si no puedes formar gobierno? Ayer salían muy contentos, incluso los lerdos que tienen aquí, el Lobezno, el Lobishomi y tal, ¡oh, oh! ¡Qué gran resultado el de Illa! Mucho peor que el de Feijó, que no dejaste ir formar gobierno. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de otra cosa que no sea repetición electoral? Solo hay una posibilidad, que es que, no sé, tenga un Pegasus en el teléfono de Aragonés y obligue a la izquierda, pero tiene que tener varios Pegasus, tiene que tener el Pegasus en Marta Rovira, Pegasus en Yonqueras, con toda clase de fechorías político-financiero-sexuales. Si no, la Esquerra no puede seguir apoyando al PSOE porque es que se va al guano. Bueno, de hecho, ya ayer estaba en el guano, es que le pegó un repaso Puigdemont, que... Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, yo creo que en septiembre, octubre, mi duda es cuando convocan elecciones. Y la otra duda, ¿y si Sánchez hace otro de esos movimientos muy suyos de audacia y convoca a las generales? Ustedes, ¿pero por qué? Porque el único sitio donde no le va del todo mal es en Cataluña. Es que lo único que le puede, que puede maquillar, lo que en todo caso creo que sería una derrota posiblemente estrepitosa, y ahí está el resultado de PP y de Vox, es que en Cataluña pues quede más o menos disimulada. Pero sinceramente no lo creo, el problema es que estamos con un tipo profundamente enamorado de sí mismo, a que le da igual lo que suceda siempre que le sirva para llegar al mes que viene. El problema es que el mes que viene hay elecciones europeas. Y si ayer Sánchez demostró que es incapaz de formar gobierno, que al apoyarse en Puigdemont ha impedido que el PSC pueda gobernar. O sea, el que se carga el gobierno de izquierdas en Cataluña es Sánchez. Y no ustedes, habrá que agradecérselo. Bueno, tampoco crean que el que no haya gobierno es excelente. Seguirán al trantrán los mismos, el Nen Barbut y la Giganta. Vamos a contarles los datos, pero lo más importante es entender el significado. El significado es que desde que compró su investidura, en un caso de corrupción sin precedentes con la ley de amnistía, que ha sido la verdadera campaña electoral de Puigdemont, en España no es que no se pueda gobernar, es que no se va a poder vivir. ¿Por qué? Porque cada vez necesitará Sánchez más poder, más dictadura. ¿Qué hará? Cerrar pseudomedios digitales, no sé, mandar a Begoña al Caribe, ¿qué va a hacer? Cualquier cosa que haga mal y ¿qué manda en España? Puigdemont, pero es un poder absolutamente impotente. Ni puede ser presidente ahora en Cataluña, ni puede ser presidente de España, que nos saldría todo lo más barato. Ninguno. O sea, se han cargado las instituciones, pero no tienen recambio. Buenos días, Federico. Salvador Illa gana las elecciones en Cataluña, pero necesitará a Esquerra Republicana y los comunes para poder formar gobierno. El candidato del PSC, exministro de Sanidad y muñidor de los grandes contratos sanitarios adjudicados durante el COVID y que ahora están siendo investigados por sus irregularidades, gana en escaños y votos, 42 diputados y un 28%. El partido de Illa se impone en Barcelona y Tarragona, pero depende de Esquerra que fracasa estrepitosamente y abre una crisis interna en el partido independentista que podría acabar con Per Aragonés, que se queda con 20 escaños y un 13,7% de los votos. Anoche aseguraba que su lugar y el de su partido está en la oposición. Los comunes liderados por Albiac consiguen seis representantes, dos diputados menos y completaría este tripartito que muchos consideran imposible. Si se repitiesen elecciones, estas se celebrarían en octubre, pero también hay quien piensa que una segunda vuelta para los de Junqueras sería letal para sus intereses. La CUP cae en la irrelevancia política, pasa de nueve a cuatro diputados, la participación con un 58%, aumenta en siete puntos respecto a las últimas elecciones pandémicas, pero se queda muy alejada de las cifras cercanas al 80% de participación registradas en 2017 y 2015. Escuchamos a Salvador Illa, Pere Aragonés y Jessica Albiac. Yo les anuncio que asumo esta responsabilidad y que por consiguiente en el mismo momento en que se haya constituido la mesa del nuevo parlamento y haya un presidente o una presidenta, manifestaré mi voluntad de concurrir, de presentar mi candidatura para presidir la Generalitat de Cataluña. Asumiremos la voluntad de la ciudadanía y por tanto trabajaremos para continuar con nuestro proyecto político y lo haremos en el lugar donde la ciudadanía ha decidido que estemos en la oposición. Es posible una nueva etapa de izquierdas a Cataluña y aquí nosotros somos imprescindibles. Está hablado una especie de valenciano de Madrid, ¿verdad? Estaba una de las amigas de Pablo Iglesias que como todo lo que toca también llegó a ganar las elecciones en el País Vasco y prácticamente a ganarlas en Cataluña, Podemos, con sus variantes, ¿eh? Ojo, se dice pronto. Y ahora por ahí andan reptando, etc. ¿Por qué la clave es la izquierda? Dice usted, bueno, pues la izquierda es de izquierdas. Bueno, la izquierda es de Sánchez. Es verdad que en los comienzos del gobierno socialcomunista cuando iba Pablo Iglesias, recordemos porque estamos ante el modelo de Pablo Iglesias asumido por Sánchez, iba a la cárcel a negociar los presupuestos con Yonqueras. El polifemo separata pues recibía al coleta borroca allí en la cárcel y entonces pactaban los presupuestos de Sánchez. Pero ¿qué pasa? Que cuando Sánchez ha necesitado a Puigdemont que está, dicen, la derecha xenófoba de la Alianza para Cataluña, es exactamente lo mismo que Puyol. Pero exactamente lo mismo. Pero ¿para qué vas a votar a esta tía de la Oriol tenido a Puigdemont? Si es que son la misma historia. No es que es más anti-islamista y tal. Bueno, si rascas, odian más a los de Andalucía que a los de Marruecos. ¿Por qué? Porque son los que siempre han sido desde el tiempo de Puyol, xenófobos, racistas, anti-españoles y luego con un mundo de fantasía y una opinión de sí mismos absolutamente injustificada. Pero vamos con el que manda realmente. El que manda es Puigdemont. ¿Por qué? Porque ha querido Sánchez. Porque para ser presidente del gobierno lo ha comprado mediante el mayor caso de corrupción de la historia de España que es redactar una ley de amnistía para delincuentes que han redactado su propia ley de amnistía. No contentos con eso, la han ampliado para que cualquier ladronazo, mientras que sea, mientras sea separatista, sea indultado, amnistiado, premiado y le darán el princesa de Asturias. Lo a banda de los Puyol, ojo, y además a los chicos de Putin. Esta ampliación es lo que ya hace, bueno, compumpido cualquier cosa. Lo mismo lo sucede su hijo y declara obligatorio el catalán en toda España, cualquier cosa. Pero la verdad, el problema de Puigdemont es que primero es menos tonto de lo que creíamos y luego lo que necesita Puigdemont es pactar con la derecha, no con la izquierda. La izquierda está perdida para la causa española, pero la derecha no. Y además sale fuerte de Cataluña a pesar del espectáculo verdaderamente lamentable que protagonizaron ayer los chanquetes de Génova. Fue verdaderamente siniestro. O sea, como Feijón no acabe con las taifas de partido, las taifas se lo comerán a él. Ayer era el triunfo de Alejandro Fernández. Salió primero los Monserrat y yo pero si eres candidata dentro de tres semanas estate quieta. No hay manera. Pero luego fue peor, luego sale Cuca para decir que exactamente lo mismo que había dicho tal. El PP ha vuelto. Ah, pero se había ido. Ayer fue la repetición, lo que pasa es que no lo podían hacer en Madrid. Exactamente lo que hizo Casado con Ayuso. Atribuirse la victoria de Ayuso para presumir él. Ellos porque eran el aparato, eran Teodoro y Casado. Exactamente igual. Ayer salió Génova que ha hecho una campaña desastrosa. Apostó por Ciudadanos, lo hundió. No quería nombrar a Alejandro Fernández, lo tuvo que nombrar. Al final, la última semana porque se plantó a Ayuso. Si no, no iba nadie ni a tomar café. Y después de ese desastre por la necesidad en que se vive en Cataluña de un partido español fiable, Vox ha conservado todos sus escaños, incluso ha subido en votos, lo cual está muy bien porque el PP ha subido muchísimo. Hombre, estaba muy abajo, pero vamos, está lejos de lo que tenía Lejo Vidal Cuadras. que a una mala, si tiro de memoria, tenía 17 escaños cuando mandaba Puyol, que esos eran escaños meritorios, ¿eh? Pero en todo caso, si es que, es que no hay manera, o sea, mientras sigan siendo regionalistas de los de hace 20 años, es imposible que el PP gane. O sea, tiene un lastre de chanquetes Feijó que él mismo se ha dejado poner en el tobillo, nadie le ha obligado. Que es tremendo. Y ya Juama diciendo que se va, o sea, que aspira. Pero esto es un problema de las taifas. ¿Pero quién es Cuca? ¿Pero qué pinta Cuca? ¿Pero cómo es posible que sale a Dolores Montserrat a cantar la victoria de su partido? Que por otra parte, la victoria no ha sido de nadie. O sea, hay un problema realmente de dirección porque una cosa es templar gaitas y que todo el mundo esté cómodo y otra cosa es que jueguen 15. 15 no pueden jugar. Juegan 11 o el árbitro te echa. Pero vamos con el que manda. Sí, Carlos Puigdemont no ha ganado las elecciones ni en escaños ni en votos. El golpista consigue 35 diputados, tres más que los conseguidos en las últimas elecciones y logra imponerse en Lerida y en Gerona. Puigdemont rechaza una repetición electoral y ofrece a Esquerra una reflexión conjunta del independentismo. A su juicio, el tripartito es una mala opción para Cataluña pero Junts y Esquerra no suman esa mayoría de 68 necesaria. Las elecciones coinciden con el trámite final de la ley de amnistía que tras ser devuelta mañana desde el Senado al Congreso se prevé sea aprobada en la Cámara Baja el próximo día 30. La distancia entre el PSC y nosotros no es diferente de la que existe entre el PP y el PSOE en el Parlamento Español. De manera que si la otra fuerza parlamentaria independentista Esquerra Republicana está dispuesta a entrar en esta reflexión sobre los efectos de desunión y de una falta de estrategia compartida nosotros también estaremos. Nosotros también y estamos. Bien, ¿esto qué quiere decir? Pues lo lógico es que él dice vamos todos a un frente separatista común en las elecciones de octubre. Eso es. Es de cajón. ¿Por qué? Porque la amo soy yo. O sea, ¿por qué? Porque me han juido Sánchez. Sin la ley de amnistía pues de buena habría desaparecido. Bien, la verdad que Sánchez estaría en la oposición. Camino del banquillo probablemente. Y aquí estamos en España estamos con Sánchez en la misma posición que estaba Artur Mas con los negocios de Puyol que se hizo separatista para no ir al banquillo. Para no responder de la corrupción de convergencia se liaron la manta a la cabeza y referéndum butifarrendum etcétera mientras Don Vagancio y Soraya miraban a otro lado. Bueno, vamos ahora con lo que ha pasado con los partidos españoles que ya liquidado Ciudadanos y no con honor precisamente en absoluto al revés con absoluto deshonor hay que recordar que sacó 35, 36 escaños Ciudadanos en el 17 o sea han pasado siete años en siete años el partido más voto de Cataluña ha desaparecido y se lo ha ganado pero este no pacto con Sánchez que no pacto con Sánchez que hizo unas arrimadas con las mociones de Censura más que pactar con Sánchez vía Avalos precisamente ese pacto con Sánchez pero después de no haber ofrecido gobierno a Sánchez o sea hacerlo todo mal ya de tiempo es lo que al final se cargó a Ciudadanos empezó en Madrid empezó en Madrid a pesar de Casado y Teodoro que siguen en el Partido Popular y ese cáncer mientras no lo opera Efeijó opera a través de las cucas y los cucos vamos con lo que ha pasado en Cataluña que repito para el Partido Popular o sea para Alejandro Fernández es un éxito para el Partido Popular no lo es no le ha quitado ni un voto a Vox ni uno que ha heredado a Ciudadanos hombre si es que le dar un cadáver es obligado pero en en votos repito repárese en que ha sido la campaña campaña contra Alejandro Fernández por parte de Dolores Montserrat y de Cuca Jamacuca más Bendodo y todos los chanquetes andaluces donde Málaga los mejores chanquetes muy buenos pero el verano azul cuál era la política del Partido Popular recordemos no iba a ir Alejandro porque la campaña le iban a protagonizar tal vez a Albert Rivera y sin duda Inés Arrimadas esta es la campaña de Génova y Feijó sigue sin despertar bueno pues ya lo despertará la realidad aquí el que no despierta a tiempo se cae de la cama el resultado en Cataluña para el PP es excelente para el candidato pésimo para el partido porque además le he hecho una lista que no es suya la lista está hecha con retales de los Fernández Díaz las Montserrat 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 catalana catalana ¿a quién se le ocurre? ¿a quién se le ocurre? cuando le he pedido más corriente en Cataluña es García ¿a quién se le ocurre? pues yo sé a quién se le ocurre a los que siguen pensando que el regionalismo es bueno que el catalanismo es bueno no, el catalanismo es separatismo y no hay manera de que lo entiendan Convergencia falleció no, sí el PNV no existe ¿cómo que no? no, no hay manera no reconocen la realidad viven en Narnia creen que están en tiempos de Aznar ¿por qué? porque les conviene creerlo igual que al Barça le conviene creerse que es el mejor club del mundo con suerte acabarán segundos el PP con suerte tercero o cuarto y hoy las direcciones nacionales de las formaciones se reúnen para valorar esos resultados en Cataluña la fecha marcada en el calendario es el próximo 10 de junio fecha de la constitución del parlamento catalán que luego dispondrá de 10 días para encargar la investidura el desarrollo de las negociaciones coincidirá con la campaña a las europeas el Partido Popular pasa de 3 a 15 diputados consiguiendo más de 340.000 votos consigue hacerse con toda la representación de Ciudadanos pero no suma del lado de Vox los de Santiago Abascal consiguen un resultado muy parecido al de las últimas elecciones incluso aumentan su porcentaje de votos su líder y candidato han protagonizado una campaña centrada en denunciar la inmigración irregular y en señalar a Ñez Feijó como cómplice indirecto de las políticas de Pedro Sánchez en total 11 escaños entra en el Parlamento de Cataluña la radical alianza catalana de Orioles con dos diputados vamos a escuchar a Alejandro Fernández a Ignacio Garriga hemos logrado todos nuestros objetivos y todos significa todos hemos sido el partido que más crece en Cataluña en porcentaje y en escaños asumimos el liderazgo indiscutiblemente constitucional y hemos logrado que el separatismo no sume en Cataluña un objetivo que hasta hacía poco parecía una quimera yo solo puedo que decir que agradecer a esos catalanes que han confiado una vez más en Vox decirles que no les vamos a defraudar y que estos tres años de oposición en el Parlamento de Cataluña al separatismo y al socialismo no tienen nada que ver con los cuatro años que vamos a liderar a partir de ahora en el Parlamento de Cataluña para dar una esperanza a los catalanes bueno la voz de Garriga ha mutado me estaba parecía que estaba escuchando a Bascal bueno hay una cuestión de fondo esto del liderazgo constitucionalista es que me da la risa sinceramente pero bueno entiendo que Alejandro Fernández es este resultante porque insisto el partido se negó a nombrarlo candidato no ha tenido prácticamente tiempo de hacer campaña luego le hizo una lista contra él todo esto de Génova y de Montserrat pero especialmente de Génova porque ellos decían que el futuro estaba en ser ciudadanos con Inés Arrimadas esto ha sucedido hace un mes ahora dirán bueno que no tiene importancia demuestra la cantidad de celebrados que hay en Génova 13 si siempre he dicho que ese edificio solo tiene una solución goma 2 seco o titadín con cordón detonante hay que volarlo sin víctimas verdad pero hay que volarlo hacer un hotel boutique su sitio maligno no produce más que malas ideas y además destroza los coches cuando quieres aparcar allá abajo los coches han ido creciendo aquello no puede crecer las columnas son cuadradas y bueno está lleno de raspones aquello es tremendo hay coches que fallecen allí a Vox le ha faltado el empuje de Coco Robato si no se va a 14 escaños en fin vamos a conectar con el planeta con Iberia seguimos con Sergio Eras y Luis Díaz y vamos con ese incidente que por la mañana parecía que iba a retrasar pues ni se sabe cuánto tiempo el cierre de los colegios electorales pero pero que al final la verdad es que no fue para tanto fue otro incidente en cercanías de los que hay en Madrid todos los días gracias al incomparable antropoide Oscar Puente y este es un asunto que demuestra además la pésima gestión del gobierno pero pésima gestión especialmente en Barcelona claro Barcelona aunque la ley electoral la castigue es donde vive la gente Barcelona Tarragona o en Barcelona con su entorno Tarragona también pero especialmente Barcelona y todo el cinturón que fue rojo luego naranja ahora es un rojo desvaído paliducho tirando a rosa pero en manos de Lampa en manos de Lampa o sea lo malo no es que no es que fallaran las cercanías es que te pueden robar en cercanías y en la pero nada más pisar la estación pero tan exagerado tan exagerado solo hay una ciudad menos segura que Barcelona en Europa que es Bruselas pero nadie ha pretendido que Bruselas es una capitana y Bélgica una nación que está destruido eso es una república plurinacional en manos del narco y del Lampa pero en todo caso bueno ¿qué es lo que había sucedido en Cataluña? que habían robado dirán ustedes pero esto es normal hombre lo que no es normal es que sea la cuadragésimo sexta vez que roban cobre antiguamente les decía cuando lo cogían salía un gitano simpático tipo Miguel Ligero pues que he visto cobre por ahí que hacía el cobre bueno pero lo irá por cobre no es una cosa de los gitanos es una cuestión organizada por el Lampa sean gitanos payos rumanos árabes o lo que sea ¿por qué? porque la inseguridad es total y tengo la impresión de que en Madrid no se acaban de enterar vamos a ver si a la vuelta de su feliz luna de miel el alcalde se pone a trabajar porque lo más parecido a Barcelona obviamente es Madrid hombre más ciudad más importante patatín patatán mejor dirección pero ojo porque la inseguridad en toda Europa es un fenómeno terrible asociado al narco a la impunidad legal con que cuentan los narcotraficantes y delincuentes en general y la la pinta es malísima en toda Europa pero en toda Europa entonces que viene la extrema derecha ¿qué va a venir? ¿qué va a venir? es que simplemente Europa pues está como ilusión para cerrarla vamos con lo que sucedió ayer la jornada electoral ha estado marcada por un incidente que afectaba a las cercanías de Cataluña que hoy también registran problemas a primera hora de la mañana un robo de cable de cobre dejaba afectadas a todas las líneas 46 veces ha ocurrido desde el mes de enero las juntas electorales provinciales descartaron finalmente prorrogar el horario de votación como habían solicitado tanto la Esquerra como Junts argumentando que el suceso tuvo lugar temprano y se podían buscar alternativas desde el Ministerio de Transporte señalaban que el robo se había hecho con el objetivo de hacer el máximo daño posible esto aunque no culparon a alguien a algún medio claro como ahí los medios son pesebres todos hoy es asombroso la vanguardia el periódico tradicionalmente de la derecha pidiendo por favor un gobierno de izquierdas pero y eso vamos a ver estos están a por cobre los que más cobre se llevan siempre son la vanguardia después el periódico bueno los que más TV3 ¿y por qué no perder a Pusdeomo? porque TV3 es suya y la media Cataluña xenófoba, racista antiespañola etcétera solo ve TV3 y hay una media Cataluña que no ve TV3 pero vamos ni en broma la broma es menos bueno pero el problema para Sánchez aparte de que esto este resultado de Illa pues no sé lo que dirá Pilarín ayer salió esta pobre cuesta que es Cuesta Arriba realmente la portavoz del PSOE dijo una colección de gansadas monumental dijo es que ya se ve que Feijóo es irrelevante en el País Vasco como tú y en Cataluña como tú pero se te olvidó Galicia donde no es que seas irrelevante es que eres el tercer partido porque no hay cuatro y en Madrid y en Andalucía y en Valencia y en Castilla y León y en Murcia y en La Rioja y en Cantabria y en Extremadura pero ¿qué sois vosotros? pues nada salió y dijo son irrelevantes habló la irrelevancia en persona pero el problema es que están cercados por la corrupción y esto no ha hecho más que empezar esta tarde a las seis comparece en el Congreso Francino Armengol para dar explicaciones sobre el caso Coldo al contrario de lo que sucede en el Senado los comparecientes disponen de 15 minutos y el orden irá de mayor representación a menor el Partido Popular será el primero y el encargado será Elías Bendodo antes comparecerá Manuel Palomino que fue director del Servicio de Salud de las Islas y también el actual portavoz del PSOE en el Parlamento Balear Iago Negueruela que fue consejero de Trabajo con estas dos intervenciones previas el gobierno pretende librar de responsabilidades a la tercera autoridad del Estado es imposible porque es la la fundamental ¿por qué Negueruela se pone de inmediato a las órdenes de Coldo? pues Coldo lo hemos visto es un semoviente Coldo es un armario de dos metros que era el matón un matón de Puticlub era el segurata de como era Rosalex o algo parecido un Puticlub de Pamplona bueno Puticlub de Pamplona o sea que tampoco es París y a partir de ahí se le habían hecho una valer como Rosalex podían haberlo Ferrax etcétera pero los diputeros del PSOE son diputeros han votado la abolición de la prostitución sus primeros consumidores el mismo día en que la habían votado se fueron los del Tito Berni a celebrarlo en sombras que era el Puticlub más eso de Madrid han tenido que cerrar la gente no quiere verse con malas compañías dice a ver si luego me van a sacar una foto con estos ladrones pero el problema de fondo ¿cuál es? vamos a ver lo que hace el PSOE y vamos a ver lo que hace el PP el PSOE no va a hacer nada y el PP el PP la semana pasada había un verdadero recital de incompetencia pero absoluto y siguen y siguen mandando las viejas guardias yo no sé si es que Feijosa lo recuerda cuando él se entronizó como rey de los huevos pues ahí estaban González Pons el joven Arenas que es eterno más bien más que joven Cuca que siempre está por ahí enredando los Montserrat que también es tal los Fernández Díaz que también son prácticamente eternos en fin y otros inútiles pero el otro día fue verdaderamente lamentable para que creas una comisión si no la sabes usar pero son todos los tontos del PP no, no, no si luego hay gente buena incluso gente joven brillante y otros inéditos que resulta que son buenos el problema es que los que mandan son los malos es que es que el problema es que el Senado del PP lo entrena Xavi Hernández este es el problema de fondo bueno vamos ahora al Goriori a Ciudadanos que es en lo que se quería basar el verano azul de Génova 13 la campaña del PP está muy contento que hemos multiplicado los resultados hombre ya estuvisteis en tres a punto de quedaros en cero entonces lo hubierais multiplicado por infinito pero la verdad es que no le han quitado ni un solo voto a Vox ¿dónde está el sorpaso dichoso? en ningún lado simplemente han sido más votados pero la gente vota contra Sánchez y en Cataluña también vota contra Sánchez ¿esto lo han aprovechado? no que va han hecho una campaña regionalista de juegos florales y menos mal que Alejandro que es un buen candidato y Ayuso ha estado la última semana y quieras que no han revivido si no les pasa a Vox pero es mérito de Vox no que va hombre Vox ha centrado en una cosa la inmigración ilegal y en otra cosa el PP es peor que el PSOE por eso el PP también ha subido porque eso no hay quien se lo crea salvo los de la secta y luego que no ha hecho campaña Coco Robato eso es una cuestión fundamental no sé cómo no no han tirado de ese señor pero Ciudadanos que tenía también a sus guaperas pues se ha ido al guano como merece Ciudadanos desaparece del Parlamento de Cataluña y pierde los seis escaños que le quedaban el partido que ganó las elecciones en 2017 con 36 diputados e Inés Arrimadas a la cabeza que posteriormente abandonó la región pierde la representación al igual que en el Congreso y en la mayoría de parlamentos autonómicos la próxima cita son las europeas donde se prevé que el resultado sea el mismo el candidato Carlos Carrizosa señalaba sin embargo que volverán a presentarse llevamos 18 años haciendo política en Cataluña llevan 18 años preparando nuestra esquela hay partidos rivales que han estado suspirando durante todos estos años porque desapareciésemos un montón de haters en las redes que nos han increpado también por las calles y para todos ellos yo tengo una una mala noticia y es Ciudadanos se va a volver a presentar a las próximas elecciones catalanas bueno están disgustados están llorando bueno fue oírlo o sea como lloraban los Garriga uy pobrecicos y Abascal Abascal cogió el caballo y se fue riendo jajajaja vamos Gavieca digo tizona digo colada y bueno en el PP en el caso de que entiendan lo que les pasa cosa que ya empiezo a dudar yo creo que hay alguien del peso de dentro si si creyera más en la inteligencia de Cuca pensaría que Cuca es un agente sanchista pero luego es que todo lo que toca Sánchez lo destroza lo destruye él sobrevive él es un gafe manzanoide que son los gafes a los que les va a ellos muy bien y a todos los que le rodean le va fatal porque al primero que se carga es a Ciudadanos con las famosas mociones de censura recuerden ustedes Ciudadanos había caído porque Rivera se fue con Malú en lugar de atender a los votantes estuvo un mes y medio desaparecido en el Algarve que es para matarlo bien después llega Inés Inés se queda con 10 escaños vota la ley del sí el sí gracias al célebre abogado del Estado que válgame Dios y válgame Dios cuando los aficionados se ponen a jugar no le dan no llegan ni al córner bueno pero entonces comete un error letal que es pactar las mociones de censura contra el PP cuyos gobiernos compartían y a pesar de que Teodoro y Casado se empeñaron en que de ninguna manera adelantara elecciones a Ayuso y de hecho ellos consiguieron que no se adelantaran en Murcia como era su obligación ¿por qué? porque entonces el candidato no era López Miras no era el chico de Teodoro y como era el chico de Teodoro ¿qué más le da a él? y bueno Ayuso cortó hasta el teléfono o se le metían algún virus o una bomba o algo y entonces ahí empezó a morir Ciudadanos el día en que en Madrid sacan cero escaños y se acabó por lo más fuerte que tenía Ciudadanos antes era Barcelona y luego Madrid y en Madrid se fue a cero escaños bien ganado por traidores por cierto la consejería que llevaba las residencias era de un inútil también de Ciudadanos mal dicho y después han venido todos los demás se ha cargado Podemos se ha cargado Sumar ahora se ha cargado la Esquerra nadie sobrevive a Sánchez bueno ¿qué es lo que pasa? pues hombre lo que pasa es que ahora cada uno vende la mula que le conviene pero el separatismo sigue donde está España sigue ingobernable y los partidos pues dirán pues qué bien nos ha ido pero objetivamente Cataluña ni gobierna ni deja gobernar ni se gobiernan a sí mismos ni dejan gobernar es un cáncer y lo malo es que no hay quien lo opere en clave en clave nacional los portavoces de los partidos han hecho su propia lectura de los resultados catalanes desde el PSOE vinculan la victoria de ella a la política de Sánchez incluso agradeciendo los cinco días de reflexión del presidente en el partido popular la secretaria general Cuca Gamarra celebra el resultado al quintuplicar escaños y superar a Vox la formación de Santiago Abascal mantiene sus once representantes perdiendo la batalla con los populares situándose en quinta fuerza política hoy las políticas de Pedro Sánchez han demostrado que los socialistas estábamos en el buen camino que recorrer una senda para recuperar la convivencia en Cataluña pues claro que merecía la pena el partido socialista obrero español es hoy más dependiente del independentismo de lo que era ayer y el futuro de Sánchez depende hoy más del independentismo de lo que dependía en el día de ayer en estas elecciones a diferencia de las anteriores que los resultados sean excelentes para España se abre un pequeño rayo de esperanza para España ahora inmediatamente después dijo que no había ningún rayo de esperanza estuvo bien debo decir que por primera vez en bastante tiempo estuvo bien abrumado sin duda por las noticias de la crónica rosa y sus alrededores pero pero ustedes han oído a Esther Peña y a y o Cuca Gamarra es lo mismo yo empiezo a pensar que esa inteligencia artificial de esto el chat GTP no sé qué no tú le das a alguien que no diga más que bobadas y entonces pero esta quién es es la del PSOE o la del PP no se sabe son idénticas quieren escucharlo otra vez de verdad vale la pena para que vean cómo los inútiles prosperan y los espabilados se quedan en el guano o sea oigan a Esther Peña y a Cuca oigan oigan cómo suena hoy las políticas de Pedro Sánchez han demostrado que los socialistas estábamos en el buen camino que recorrer una senda para recuperar la convivencia en Cataluña pues claro que merecía la pena el Partido Socialista Obrero Español es hoy más dependiente del independentismo de lo que era ayer y el futuro de Sánchez depende hoy más del independentismo de lo que dependía en el día de ayer son gemelas son univitelinas no sé no sé muy bien lo que son son dos inútiles el problema es que una es solo Portakov y la otra es nada menos que secretaria general del Partido Popular ayer salió le faltó tirarse por el balcón de Génova o sea pero cómo puede feijo que no es tonto rodearse de tantos inútiles pero usted será que no es tan listo pues es un misterio para mí porque tonto no es ahora en torno suyo no cabe un tonto más o sea algo pasa algo pasa con Mary y algo pasa con Albert algo pasa no es normal para Vox es un resultado espectacular con un candidato malo teniendo el PP un candidato muy bueno con Sánchez en frente pero hombre pues es que el PP no ha hecho campaña ha hecho campaña contra Alejandro Fernández hasta los últimos 15 días pues es que la lista de Alejandro son enemigos de Alejandro si es que sale primero de los Montserrat como si fuera ya la candidata cuando es la de este mes que viene entonces ¿qué le pasa al PP? pues no lo sé yo he hecho un libro entero sobre el retorno de la derecha y digo que hay un problema de fondo que es que no respetan a su base social y Vox tampoco y como no respetan a su base social viven en una especie de bucle permanente los cursis dirán un loop y ese bucle está en Narnia como el Barça somos el mejor club del mundo y el mejor equipo y el que mejor fútbol juega todavía quedan terceros bueno el PP cuarto el Vox quinto es para presumir pues no pero bueno vámonos a la mutua Sergio eso es Federico porque si digo la palabra subir yo no sé en qué pensáis puede que en las temperaturas en lo que sube la electricidad el pan las verduras los refrescos todo prácticamente sube casi todo pero que no lo haga tu seguro así que si tu aseguradora te dice de repente que tienes que pagar más dile que por ahí no pasas y vete a la mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros sea cual sea es muy fácil solo hay que llamar al 91 555 5555 repito 91 555 5555 y venirte a la mutua puedes consultar las condiciones en mutua.es y ahora puedes descubrir también la aplicación mutua más la super app para que te compliques menos y ahorres más muy bien vamos a la prensa económica con CaixaBank bueno Luis Fernando Quintero muy buenos días que tal Federico buenos días bueno venimos diciendo desde hace tiempo que esto de las renovables no pagar las renovables nos lleva por el camino argentino antes de mi ley cuando el reino de España vende unos bonos tiene que hacerse cargo de los intereses de lo que haya prometido en esos bonos que dijo que iba a dar más tanto por ciento asegurar una rentabilidad que luego no ha podido mantener no haberlo hecho pero tú tienes una responsabilidad no puedes impagar y se empeñan oye un informe en libre mercado o sea ya es inseguridad jurídica que le cambies a los jugadores las reglas a mitad de partido pero si lo haces como bien dices tienes que asumir las sanciones y pagarlas que pasa que el gobierno de Sánchez no las está pagando y ya tenemos las sanciones bueno ya nos han quitado sedes del Instituto Cervantes allí en de los mares pero el Banco Mundial condena a España a pagar otros 700.000 euros por los impagos de Sánchez a las renovables esto es una multa pequeñita si al lado de los millones que ya debemos y lo que estamos gastando en abogados para perder todos los juicios si pero esto ya es el Banco Mundial si ya las instituciones superferioríticas significa que en cualquier en cualquier cualquier juez le va a dar la razón al que litigue contra España eso es bueno pues un paso más luego Sánchez envía a Bruselas las cuentas del gran capitán escribe José María Rotellar hoy el libre mercado y nos cuenta precisamente que cuáles son los documentos que ha entregado Sánchez en Bruselas y esas cuentas de la vieja de la leche pero el gran capitán ganaba las batallas que Sánchez las pierde bueno y cinco días fantástico después de apostar por la OPA ahora están contra la OPA bueno ahora lo que hacen es recoger los testimonios de algunos de los gestores de fondos de inversión que tienen acciones de ambas compañías y lo que te están diciendo es que tal vez es el entro comillado que destaca cinco días tal vez sea mejor que el sábado siga en solitario a mí lo que más me gusta mira por una vez me encantó la columna de Pepe García Domínguez esta semana ¿quién es el principal accionista del BBVA? Blackrock ¿quién es el principal accionista del Sabadell? Blackrock entonces ¿qué opinan los políticos? ¿de qué opinan? estos son cambalaches de buenos de gestores tal pero la propiedad la propiedad es ajena ¿de qué van? no es que la soberanía pero ¿qué soberanía? si son de la misma multinacional bueno pues ahí están en fin vamos a las noticias de cercanía habrás visto tú te has ido a mi tierra pero aquí los madridistas llenaron Madrid hombre bueno 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 hasta el alcalde como se nota que se ha casado con una madridista pero una madridista FETN bueno diciéndole a Modric mi ídolo habrá sido se habrá pasado a florentinista ahora el señor alcalde primero es muy difícil porque los del Barça están ahí los del Barça no lo que decía el otro día uno muy bueno a ver si nos compra florentino son seres muy inferiores la verdad se están haciendo disfrutar vamos a las noticias de cercanía y seguimos y seguimos